Siempre que se juega un partido por estas tierras es motivo de gran expectación y emoción y el día de hoy no es la excepción. Un clima maravilloso que nos acompañará durante todo este emocionante encuentro. Dicen que el estadio se va a llenar y esperemos que la afición lo disfrute al máximo. Los saludamos a todos, junto al Dr. García, quien nos iluminará con sus acertados comentarios de experto. Un gran escenario para jugar al fútbol, tiene también un ambiente extraordinario. ¡Ah, caray! ¡Las cosas ya están en marcha! ¡Puede convertirnos aquí! ¡Interceptó el pase! ¡Ya despejaron el peligro! ¡La pasa! Un despeje, digamos decente. Apareció y calmó toda la situación en la zona brava. José Carlos Aprovecha el espacio abierto Salió del terreno de juego ¡La cruz al centro! ¡Enorme cabezazo! Espeja por poco Busca colarla Cambia la jugada hacia Lozano Cardona La patea hacia una zona segura ¡Otra vez más! ¡Qué cabeza celestial! Es cierto, todo en un comienzo brillante Pero van a tener que empezar a aprovechar esta situación tan prometedora ¡Valdez! 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 Su pecado es la falta de creatividad Doctor, es un juego que no tiene pies Ni cabeza Ahí cazó el jugador Eso es un tiro libre Y va para adelante Ha sido un corte de jugada espectacular Ya se les venía la noche Se prepara para recibir la pelota Puede haber una chance Lozano Se emplea a fondo en el costado Adelanta bien la pelota Vaya duelo, ya la tiene de nuevo Está perfectamente posicionado Tiene muchísima experiencia Y ahí va una pelota larga Busca un compañero No pudo de veras meterla en esa Eso fue un verdadero bodrio De pase filtrado Pelota al hueco ¡Qué bien abrió! Despeja apenas con las uñas La verdad es que no sé qué resultado esperan con eso La defensa tiene que replegarse Cardona La mete Podría llegar hasta la portería rival Intenta alejarla de la zona de peligro Intenta filtrar Tiene una linda chance de gol Acabando de la parte ¡Qué emoción! ¡Un gran gol! ¿Tú qué opinas de este gol? Pase milimétrica Le enganchó justo Y convirtió en gol para el recuero Volvemos con el marcador 1-0 Este gol es ya el control del partido Pero queda muchísimo tiempo por delante La patea hacia adelante Intenta filtrar Forza un saque de banda La juega hacia el extremo No irán más lejos Topan con pared Forzaron otro saque de banda La recupera Se le aprovecha la oportunidad ¡Una atajada sobresaliente! Creyó que le había tomado la medida Al portero Pero estaba totalmente equivocado Ahí está imponiendo su físico Y ganó la posición de balón Tiene un largo trazo hacia adelante ¡Esta es la buena! Y ahora ya tiene la pelota El equipo levanta muros Por toda la cancha Un pase fuerte hacia adelante ¡No! No pueden pasar esta vez Nadie se acercó para apoyarlo Y la jugada al final ¡Esta es la pelota! ¡Apiro libre! Reyes Recibe una última pertencia Más le vale cambiar sus maneras O el árbitro pronto Muy pronto La hará verse Eliminados Gracias a una contundente defensa Sacada por Reyes ¡Qué gole! Les marcaron posición adelantada Busca su delantero Y aquí se terminan los primeros 45 minutos Este equipo señor Martino Le ha marcado el ritmo del partido Sus goles se han entendido muy bien Casi casi como usted y yo en la nación Deben estar muy motivados los jugadores Para este segundo tiempo Porque la diferencia solo es de un gol Y justo cuando terminó Ya estamos en marcha Y la diferencia es de un solo gol Reyes Y juegan hacia adelante Lucha para tener un hueco Cardona La maneja en largo Y ahí termina todo Tiene mucho espacio por delante ¡Buen armario del portero! Espectacular parado del guardabeta Esta no es una atajada cualquier ¡No bueno la cabeza de este equipo para su martillo! Deben claro la defensa que no ha oportunidad de gol ¡Qué impacto brutal! Una defensa en la victoria Deliciosa defensa Con clase mundial Con esta ventaja Las dos goles reafirman su control En este caso No se puede culpar al portero Ya era tarde cuando vio pasar el valor Entre los defensas El equipo estiró la diferencia Dos goles Pasan por un gran momento con una ventaja de dos goles no deben desesperarse para buscar otro ¡Qué buen robo de varón! ¡En cambio directo! ¡Qué buen intento pero un poco desviado! Por nada estaremos hablando de una grandísima anotación Últimos detalles y está por ocurrir un cambio Recibe una cálida y bien merecido vación por todo su esfuerzo Este es un cambio de lo más correcto y a los aficionados les gusta verlo Estará muy contento con todo lo que ha logrado el día de hoy Se empalagan con el balón pero no vamos a ningún lado Muchachos un poco de creatividad Si los pido por el amor de Dios Cardona No entiendo para qué se aferraron al balón tanto tiempo en esa zona del campo Se estrelló contra un muro Valdés Y va para adelante Se ha ahorrado una falta y tiro libre El árbitro decidió solamente amonestarlo verbalmente con esa falta Aprovecha el espacio abierto Desde ahí pueden vestir Esto se llama magia señores ¡Qué desborde! Tira el centro ¡Impactante cabezazo! ¡No la pinta clavar de cabeza! Están buscando marcar bien en este costado de la cancha pero la marca de los defensores fue simplemente espantosa ¡Va a disparar! ¡Va a disparar! ¡Ahí está! ¡Qué instinto! ¡Qué sentido! ¡Qué calidad para atajar! La pelota salió y es aquel lateral Fue muy evidente esta falta Esa era de amarilla pero el árbitro interpretó que la falta no merecía tarjeta Un peligro que por fortuna no pasó mayores Recibe el gol ¡Impactante al arco! La pelota fue muy despegada Va a ser muy complicado que detengan a este hombre Es muy rápido Es muy hábil para hacer el disparo con todo y marca Aún así su disparo no fue suficiente para meterlo Cardona Luciano Pelota al hueco ¡Qué bien la vio! No pudo conseguirlo limpiamente y es foul Le pega directo ¡Ay! ¡Qué afuera de esa fuerza! Pelota El delantero le pegó bastante pero bastante bien Aquí el crédito y el mérito es del porter Va hacia el extremo izquierdo La alternativa ahora pasa para ellos ¡Qué entrada! Pegó una buena carrera hacia el área grande pero no le sirvió de nada ¡Qué buen bloqueo! Justo cuando se le requería La mete por ahí ¡Qué buena pelota! ¡Cómo la juega! ¿Dónde diablos está la defensa? ¡Incerto que pasará por esa jugada y casi le sale! Una jugada con muchísimo peligro pero él él es el indicado para sacarla El portero se encarga de ella ¡Despeje larguísimo del portero! Esto es ante elante Es hora de ver algunas caras nuevas en la cancha Era inevitable su cambio Estaba fundido físicamente y ya no ayudaba a su causa ¡Ferre! ¡Qué lindo espectáculo de pases! La recupera ¡Disparan! ¡Ay! ¡Qué decepción en su cara! ¡Bilagrosamente le llega directo para él! ¡Ese desafío es injusto pero hay falta! ¡Bilagrosamente le llega directo para él! ¡Cantan en su libreta! ¡Ah, no! ¡Ya se pusieron los cochones! ¡Comienza el tradicional! ¡La torca que la había es árabe! Entrada deliberada Cínica Desde la frustración y la impotencia Ante falta de opciones decidió hacer lo que ya vimos Lo intentó desde ahí Se acaba el partido Es una gran oportunidad con el córner ¡Tira! ¡Tira! ¡Una atajada fantástica! El portero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para el partido Los rivales llegaban a jugar pero el nunca lo hizo jugar un poco retrasado Se prepara para recibir la pelota ¡Puede haber una chance! ¡Sí! ¡Adiós es todo! ¡Se acabó el partido! ¡Lo han logrado! ¡Magnífica victoria para sus aficionados! ¡El entrenador! ¡Que están muy satisfechos!